Hoy vamos a hacer pizzelle, una galletita clásica de la gastronomía italiana que no podés dejar de hacer. Vamos a hacer diferentes sabores, vamos a empezar con la de chocolate y avellanas. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a picar las avellanas, bien chiquititas. Después en un bowl vamos a poner huevo, aceite y vamos a batir bien todo esto. Una vez que lo tenemos bien incorporado, le vamos a agregar azúcar, revolvemos un poquito más y ahora vamos a incorporarle polvo para hornear, harina y las avellanas picadas junto con el cacao amargo en polvo. Y vamos a integrar todo bien hasta formar una masa. Ahora llegó el momento de armar nuestras galletitas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a precalentar la plancha especial para las pizzelle y una vez que esté bien caliente, le vamos a poner una cucharadita de la preparación y vamos a presionar bien. Una vez que presionamos bien, esperamos 2-3 segunditos y damos vuelta y esperamos a que se cocinen, que son poquitos minutos porque se cocina muy rápido, así que hay que estar atento. Ahora vamos a pasar al sabor clásico, las de siempre y las del principio. Lo primero que vamos a hacer en este caso es picar semillas de anís. ¿Las podés dejar enteras? Sí, yo las piqué, pero es lo mismo. Y ahora en un bolcito vamos a poner un huevo con aceite, vamos a batir y una vez que lo tengamos bien integrado, vamos a incorporar un poco de azúcar. Volvemos a batir, incorporamos esencia de vainilla y nuestro polvo de hornear, nuestras semillas de anís picadas, revolvemos y ahora sí ponemos un poco de harina hasta formar la masa. Una vez que la tenemos lista, vamos a hacer lo mismo, calentamos la plancha y vamos a empezar a formar nuestras galletitas. Ponemos una cucharadita de nuestra preparación, presionamos bien, esperamos unos segundos, damos vuelta, cocinamos por no más de 2 minutos. Ya están doradas, las sacamos y seguimos con la siguiente. Y así vamos a hacer con toda nuestra preparación. Ahora, finalmente, vamos a pasar a un sabor diferente, un sabor salado. Vamos a hacer la misma preparación, pero en versión salada. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. Ahí tenemos el huevo, le ponemos un chorrito de aceite, batimos, en este caso usé aceite de oliva para darle más sabor. Mezclamos bien, salamos, le echamos polvo para hornear, batimos, vamos a incorporar también las semillas de anís, mezclamos y ahora sí vamos a incorporar finalmente harina para armar la masa. Mezclamos, integramos bien, que no nos queden grumitos y ahora sí pasamos a la cocción y vamos a hacer lo mismo que las veces anteriores. Vamos a poner una cucharadita sobre la plancha bien caliente y vamos a presionar con fuerza, esperamos unos segundos, damos vuelta, esperamos que se cocine y ahí ya también tenemos nuestras picheles saladas. Y eso es todo, hay un montón de variedades que se pueden hacer, son muy ricas. Un clásico de la gastronomía italiana que tenés que probar.